Bueno, creo que estamos todos más o menos con la misma idea. El tema es poner, no sé si límites, pero sí, como se dice, marcar la cancha para decir que acá estamos y que no nos traten como que siempre tenemos que poner el hombro y el trabajo y nada más que eso. Y después, cuando hay que tomar decisiones, nos tienen ausentes. La idea es que podamos defender y tratar de trabajar, como lo venimos haciendo siempre, para nosotros y para la ciudad y para que todo el mundo esté mejor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Marcelo Cavalieri. Omar me dijo que me dirigiera a ustedes. Representando a Alvear, yo creo que la crisis, la grieta es más bien una grieta cultural. Ha dejado de ser una grieta financiera. Donde a nosotros nos enseñaron que había que hacer un esfuerzo y que había que hacer sacrificio para tener un beneficio posterior. Creo que durante muchos años la gente comenzó a creer que las cosas eran muy fáciles y se empezó a caer en ese facilismo. Lamentablemente las cosas están un poco trabadas, pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo como lo hacemos siempre. Toda la vida el campo ha puesto el hombro, lo vamos a seguir poniendo. Y si bien es difícil convocar, es difícil que el productor deje de hacer lo que hace, porque es lo que sabe hacer y lo hace con pasión, es difícil convencer al productor de que deje un día de estar en el campo y que venga a manifestarse. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a estar, a marcar la cancha y bueno, vamos a tratar de que el domingo que viene podamos revertir esta situación. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer a Justito que hace unos días me llamó. Obviamente yo estoy acá en mi doble carácter, digamos, porque soy productor agropecuario y ante el pedido de otro productor agropecuario y otro amigo del campo, por supuesto, había que acompañar. Pero también lo hago junto a algunos amigos, en nombre de Taliana también que me acompaña, como concejal, ¿no es cierto? Y la verdad es que recién escuchaba cada uno de los mensajes y cuando uno observaba la consigna que de alguna manera hoy nos unía aquí, ¿quién podría estar en contra? Es más, debería haber hasta incluso gente de otros partidos políticos aquí, porque venir a marchar o venir a acompañar por la patria, por la democracia y por la defensa de los valores, ¿quién podría estar en contra de eso? De manera que esta es una marcha absolutamente genuina desde ese punto de vista. Ahora tampoco nos debemos engañar. Esto tiene también que ver con lo que se va a jugar en los próximos días. En los próximos días tenemos un ejercicio democrático, probablemente uno de los más importantes en los últimos tiempos y es muy, muy, muy importante que nos tomemos nuestro tiempo porque probablemente buena parte, o creo que casi todos los que nos encontramos hoy aquí estamos convencidos y sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero la verdad que el verdadero ejercicio que hay que hacer de acá al próximo domingo es tratar de convencer a cada uno de los que tengamos cercanos y que tienen alguna duda porque también es cierto que en estos años uno no debe querer trapar el suelo con las manos. Como dijo Gonzalo hace un momento, se han cometido errores, hemos tenido muchísimas dificultades en los distintos ámbitos de gobierno, en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, incluso en el gobierno municipal. ¿Quién podría no cometer errores? Sobre todo si se tiene en cuenta que se encara desde una gestión de gobierno dispuesta a ser permanentemente. Porque está claro que el que hace se equivoca. Pero esto va más allá. Y partiendo desde esa base, digamos, de la base de que tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel local nos podemos haber equivocado, lo que se juega es mucho más importante. Porque lo que se juega en definitiva es los valores y sobre todo, pero fundamentalmente, el futuro. Y yo ya ni diría el futuro nuestro, sino el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de la posibilidad de seguir viviendo en un estado de democracia que nos contenga absolutamente a todos.